La quiero más que nunca La extraño más que antes La siento como siempre Aunque estamos distantes La veo más hermosa La noto que ha cambiado Ya es una mujer, ha madurado Y más la quiero No la he olvidado Todo su cuerpo El recorrido con mis manos Si se compara Con otro es nada Ella conoce Los secretos de mi almohada Ella conoce Lo que me gusta Y más la quiero La pienso y más me duele La nombro y me hace daño La tengo entre mis cosas Aunque ha pasado un año Vivimos separados Dormimos alejados Sin entender los dos En que fallamos Y más la quiero Y más la quiero No la he olvidado Todo su cuerpo El recorrido con mis manos Si se compara Si se compara Con otro es nada Con otro es nada Ella conoce Los secretos de mi almohada Ella conoce Lo que me gusta Y más la quiero Y más la quiero La surroundings Y más la quiero Muchas gracias Que me gusta El recorrido Los secretos de mi almohada El recorrido Los secretos de mi almohada Laadata